¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, vamos a hacer un ritual mucho, muy fuerte, muchísimo, muy poderoso mi gente, pero lo vamos a hacer con mi Santísima Muerte. Tienes que tener fe en lo que estás haciendo, tienes que creer en lo que estás haciendo. Si no crees, no tienes fe, no tiene caso que hagas absolutamente nada. Tienes que tener, para empezar este ritual, tienes que tener una estampa o cualquier cosa que sea de la Santa Muerte, no importa cuál sea, pero que esté presente en el ritual. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir que nos ayude para hacer este ritual, para que se cumpla inmediatamente lo que estamos pidiendo, lo que estamos necesitando. Tienen que pedirle con mucha fe y con mucho respeto. Eso es lo primero que vamos a necesitar para el ritual, creer, tener fe y pedirle a la Santísima que nos ayude a que todo esto se cumpla inmediatamente, con mucha fe, creyendo en lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar aceite negro destructor. ¿Qué ritual es este? Pues este ritual nos va a ayudar a separar a estas personas, a separar a esta persona intrusa que se está metiendo en la relación con tu pareja, o sea hombre o sea mujer, no importa. Hay que separar a estas personas para que no nos esté trayendo problemas a nuestro matrimonio y más problemas cuando tenemos hijos de por medio, que no les esté importando absolutamente nada deshacer ese matrimonio, pues este ritual nos va a ayudar a que esto se destruya. Con el poder y la fuerza de mi Santísima Muerte nos va a ayudar para que todo esto suceda inmediatamente. Vamos a necesitar un frasco, un frasco de cristal, un frasco de cristal que tenga tapa. Vamos a ocupar un papelito en blanco, que no tenga líneas, que no tenga absolutamente nada. Y vamos a necesitar unas tijeras, unas tijeras. ¿Para qué necesitamos las tijeras? Porque vamos a cortar esta relación de estas personas. Vamos a necesitar un marcador negro, un marcador negro. No puedes cambiar absolutamente nada. Y vamos a necesitar alcohol, alcohol el que tengas. Yo en este video voy a usar agua, pero ustedes tienen que usar 100% alcohol. ¿Ok? Y vamos a necesitar sal de grano, sal de grano. Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual. Ya que tengas todo, que estés listo, lista. Lo primero que vamos a hacer es que puedes prender una velita negra. ¿Ok? Prendes una velita negra. Ahora, pones tu santa, le pides que te ayude con mucha fe, con mucho respeto. Y después empiezas tu ritual. Vas a agarrar el papel. Vas a agarrar el papel. Como siempre les he dicho a mi gente, hay que cortar el papel por los cuatro lados con nuestras propias manos. Para quitar las energías de terceras personas. Ya que agarramos nuestro papel, que le guardamos las orillas, vamos a empezar a visualizar a estas dos personas. A tu pareja y a la persona que está de intrusa o intruso en tu relación. Visualízalos. ¿Cómo se están deshaciendo? ¿Cómo se está rompiendo esta relación entre ellos? ¿Cómo se odian? ¿Cómo se dan la espalda? ¿Cómo no se toleran? ¿Cómo no se siente ni el olor uno al otro? ¿No se lo soportan? ¿Quieren hablar? ¿Discuten? ¿Quieren llegar a intimidad? ¿Discuten? ¿Pelean? ¿Gritan? ¿Se odian? Visualícenlo. Visualicen. Y después de eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, primero, el nombre de nuestra pareja. El nombre de nuestra pareja y su fecha de nacimiento. En el papel. El nombre de nuestra pareja y su fecha de nacimiento. Aquí vas a tener que buscar el nombre de la persona que se está metiendo en tu relación. Investígalo. Búscalo. Si a uno le interesa algo, tiene que buscar las cosas para poder hacerlas. Vas a poner el nombre y la fecha de nacimiento de la persona que se está metiendo en tu relación. Del intruso o la intrusa. Del amante o el amante. Después de que los tengas aquí escritos, lo que vas a hacer es que vas a empezar a frotarlos. Y vas a decir, desde este momento, y dices el nombre de tu pareja. Desde este momento, fulano de tal. Termina la relación que tienes con fulana o fulano de tal. Desde este momento se odian. Desde este momento no se quieren. Desde este momento no se toleran. Ustedes pueden decir muchas cosas. Y después de eso, vas a agarrar las tijeras. Y vas a separar los dos nombres. Vas a decir, con estas tijeras, rompo la relación de ustedes dos. Desde hoy y para siempre. Ya los tienes aquí. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar el aceite destructivo. Yo voy a poner poquito. Tú le pones bastante. Le pones. A el papelito del nombre de tu pareja. Y lo riegas. Y vuelves a repetir lo mismo. Fulano de tal. Desde este momento rompe la relación que tienes con fulana de tal o fulano de tal. Se odian. No se toleran. No se pueden ver. Ni intimidad pueden tener. Se odiarán. Se dan asco. Ustedes dicen lo que ustedes quieran. Los que les salga en ese momento. Y van a agarrar el papel del amante o el amante. Y van a hacer exactamente lo mismo. Le ponen el papel. Le ponen el aceite, perdón. Y lo empiezas a poner. Y le vas a decir el nombre de esta persona. Fulano de tal. Desde este momento te largas de la vida de mi pareja. Y dices el nombre. Te largas de inmediato. Te odian. Lo odias. No se toleran. No se soportan. Se tienen asco. Ustedes dicen, como les dije, todo lo que quieran decir en ese momento. Ya lo tienen listo. Ahora lo que van a hacer. Que los van a juntar. Pero de espaldas. Que den de espaldas. Este es el nombre de la persona que está metiéndose en la vida tuya. En tu relación. Este es el nombre de tu pareja. Pues aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Ok? No lo vas a doblar ni absolutamente nada. Vas a tratar de meterlo al frasco. Y que el nombre de tu pareja. Ustedes háganlo con calma. Háganlo con calma. No llevan prisa. Que el nombre de tu pareja. Quede. Apuntando hacia arriba. Saliéndose de esta relación. De esta. De este problema. De que no quiere estar más ahí. Que se quiere. Largar inmediatamente. Que quiere dejar a esta persona. Que ya no la aguanta. Que ya la odia. Que no lo soporta su olor. ¿Ok? Que quede así. Que quede el nombre de tu pareja hacia arriba. Y el nombre de la persona que quede abajo. ¿Ok? Y después de eso. Lo que vas a hacer. ¿Qué le vas a poner? Un chorrito más de aceite. Que caiga en los nombres. Le echas. Después de eso. Le vas a poner. El alcohol. Le pones el alcohol. Le pones el alcohol. Mi gente. Disculpenme que salió aquí. La marca. No es patrocinado absolutamente nada. ¿Ok? Le vas a echar el alcohol. Y el alcohol tiene que tapar. Los dos papelitos. Que quede tapados. Y después de eso. Le vas a poner. La sal. ¿Ok? Le vas a poner. Siete puños. De tus manos. Si eres derecho. Lo haces con esto así. Lo que agarres. Y si eres izquierdo. Con esta. ¿Ok? Siete puños. Vas a aventar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete puños. De sal. ¿Ok? Cada vez que estás echando. Un puño de sal. Vas a estar diciendo. Desde este momento. Esta relación. Está terminada. Desde hoy. Y para siempre. Está salada. Se odian. Y dices. Lo que tú quieras. Después de eso. Vas a tapar tu frasco. Vas a tapar tu frasco. Bien tapado. ¿Ok? Ya que lo tengas tapado. Vas a poner. Tus manos así. Y vas a decir. Y vas a pedirle. A la Santísima Muerte. Que te ayude. Pídele que te ayude. Que desde este momento. Esta relación. Queda destruida. Que desde este momento. Esta relación. Está terminada. Que desde este momento. Estas dos personas. Se odian. Que desde este momento. Estas dos personas. No se soporten. Que desde este momento. No se toleren. Que desde este momento. Que desde este momento. Apeste. Una de la otra. Que desde este momento. Se dan las espaldas. Que desde este momento. Cada quien se va por su lado. Ustedes pídanle. Con fe. Creyendo. Después de que pidieron. Este frasco. Lo vas a. Esconder. Pero. Prendiste tu vela. Tu velita negra. Pues entonces. Lo vas a dejar ahí. Hasta que se termine. La vela negra. Cuando se termine. La vela negra. Las. Los restos de la acera. Los tiras a la basura. Ya. Hizo su trabajo. Ok. Que vas a hacer con esto. Esto. Lo vas a tener. En tu casa. En una esquina. Pero tiene que ser. En una esquina. Que esté. Oscuro. Que no le pegue. Ni la luz del foco. Ni un rayo de sol. Absolutamente. Nada. Lo pones ahí adentro. Y ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Cada vez que te acuerdes. Que está ahí. Va. Lo sacas. Y lo meneas. Y vuelves a pedir. Ok. Si lo haces. Como te estoy diciendo. Con mucha fe. Con mucho respeto. Pidiéndole. A la Santísima. Que nos ayude. Vas a ver los resultados. Porque te vas a dar cuenta. Ok. Siempre hay gente chismosa. Que siempre está viendo. Qué pasa. Qué no pasa. Te va a llegar el chisme. De que. Algo pasó. Ok. Pero tienes que hacerlo. Con mucha fe. Si pasa. Digamos. Antes de tres meses. Puede ser. Puede ser. Muy rápido. Puede ser. Puede ser que se tarde un poco. Siempre. Las cosas. Mi gente. Es bien importante. Siempre. Las cosas. Hay que tener paciencia. Y creer en lo que estamos haciendo. Tener fe. Si empiezas a desesperarte. Empezar a llorar. Empezar a maldecir. Empezar a no creer. Empezar a dudar. Eso no te ayuda. Eso lo que hace. Es que echas a perder el trabajo. Y bloqueas absolutamente todo. Tienes que tener paciencia. Y creer 100% en lo que estás haciendo. Para que las cosas funcionen. Esto es de creer. De tener fe. Esto no se hace jugando. Tienes que hacerlo. Tranquilo. Tranquila. Que estés 100% decidido. Decidida a hacerlo. Sea este ritual. O cualquier otro ritual. Es muy importante mi gente. Y cada vez que tú te acuerdas. Como te dije. Pues lo sacas. Y le das una batida. Esto. Puede ser que sea muy rápido. O puede ser que sea tardado. Es depende de cada persona. Pero si tú ves que. Pasan dos meses. O tres meses. Y no has visto ningún resultado. Tíralo. Y vuélvelo a hacer. Y si no ves los resultados. Tíralo. Y vuélvelo a hacer. Con mucha fe. Pero si lo haces. Como yo te estoy diciendo. Pidiendo a la Santísima Muerte. Que nos ayude. Con este ritual. Con una vez basta. Con una vez que lo hagas. Con fe. Y creyendo. Y pidiéndole a la Santísima Muerte. Que nos ayude. Con este ritual. No necesitas dos. Tres. Tres. Cuatro. Con una vez que lo hagas. Te van a salir las cosas. Así es que. Aquí se los dejo mi gente. Y recuerden. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe Locuto. Compartir. Dale like. Prende la campanita. Recuerden que este número mi gente. Es para que te puedas comunicar directamente conmigo. Solamente Whatsapp mi gente. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Si necesitas una consulta. Necesitas un trabajo personalizado. Mándase un Whatsapp. Y te mando toda la información. Mi gente. Algo bien importante. Cuando se suscriban. Y prendan la campanita. Prendan la campanita. Que les aparezcan todas las notificaciones. Para que les lleguen los rituales. En cuanto yo los haga. Les llegue a todos ustedes inmediatamente. Compartan los videos. Pongan buenos comentarios. Recuerden que todos estos rituales. Los hago con mucho amor. Para todos ustedes mi gente. Ustedes son los que deciden. Si lo hacen o no lo hacen. Así es que. Aquí se los dejo. Muchísimas gracias mi gente. Los veo en otro video.